Vamos niños al Sagrario, que Jesús llorando está Pero viendo tanto niño, muy contento se pondrá No llores Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar Pues los niños de Cuesillos, te queremos consular Vamos niños al Sagrario, que Jesús llorando está Pero viendo tanto niño, muy contento se pondrá Estrellitas de los cielos, bajen todas a adorar A Jesús sacramentado, que está oculto en el altar Vamos niños al Sagrario, que Jesús llorando está Pero viendo tanto niño, muy contento se pondrá ¡Gracias! Vamos niños al Sagrario, que Jesús llorando está Pero viendo tanto niño, muy contento se pondrá Florecitas de los valles, vengan todas a exhalar Vuestros más puros aromas, vuestros más puros aromas Al que es todo claridad Vamos niños al Sagrario, que Jesús llorando está Pero viendo tanto niño, muy contento se pondrá Pajaritos de los bosques, vengan todos a cantar A ver si con vuestros aromas, a ver si con vuestros trinos A ver si con vuestros trinos, le podemos consular Vamos niños al Sagrario, que Jesús llorando está Pero viendo tanto niño, muy contento se pondrá ¡Gracias!